Los bloqueos o bloques de aquí son figuras defensivas en las cuales utilizo el antebrazo por ejemplo, puedo usar las pernas también, el antebrazo para protegerme a través de un movimiento que genera un escudo, un escudo que a la vez sirve también para crear espacios en el oponente para atacar al rival, es decir, el bloque o el bloqueo tiene muchas funciones que nosotros vamos a estudiar a lo largo de este aprendizaje de peña, pero hoy vamos a ver los tipos de bloques, por regla general un bloque o un bloqueo se saca hacia adelante con un bloqueo, uno, dos, tres, cuatro, bloqueo, cinco, se saca hacia adelante para cubrirme, para protegerme, y lógicamente, de acuerdo a cómo haga ese movimiento, es lo que podrá ser más o menos afectado, entonces aquí tenemos la base de que siempre hacemos un movimiento singular, por ejemplo, cuando realizo el bloqueo cuatro, el movimiento del brazo pasa por todo el área del cuerpo, eso lo que hace es permitir que mi movimiento sea lo más amplio posible y de esta forma generar la defensa también más amplia. La primera diferenciación que vamos a hacer en los tipos de bloqueo, aparte de alto, medio, bajo y demás, es el bloqueo frontalmente, es decir, con el cuerpo hacia adelante, por ejemplo, bloqueo uno, bloqueo dos, lo estoy haciendo hacia adelante, bloqueo tres, bloqueo cuatro, lo que cinco, lo que seis, mi cuerpo está de frente al oponente, y los que realizo lateralmente. Entonces, como veis, tenemos una diferenciación, el bloque frontal y el bloque lateral. Bloque lateral, por ejemplo, el mismo bloque uno que hago hacia el frente, lo hago es con mi cuerpo totalmente lateral. Entonces, en los otros bloques, bloque dos, también lo puedo hacer hacia el lateral. Bloque tres, frontal, lateral. Bloque cuatro, frontal, lateral. Es decir, todos los bloques que vosotros vais a aprender de aquí, se pueden hacer de esta forma, es decir, frontal, o de la otra lateral. Aparte, hay otro tipo de bloques que llamamos bloques de atrape. Por ejemplo, el bloque uno, lo puedo hacer con la mano abierta y generar un movimiento círculo circular que atrape al contrario. Bloque uno, normal. Bloque uno, lateral. Bloque uno, atrapante. De la misma forma, cualquier bloque tiene esta característica y esta denominación. Bloque dos, frontal. Bloque dos, lateral. Bloque dos, atrapante. Además, cualquier bloque, podéis hacerlo de estas tres maneras principales que vosotros abordaréis dentro de todo el trabajo de este bloque. Aparte, encontraremos otro tipo de bloque más adelante. Existen bloques de pegada. Es decir, no solo hago el bloque, como en el caso este, el bloque uno, sino que proyecto la parte del puño adecuada para que al atacarme le podamos nosotros contrarrestar con un golpe a zonas débiles de esa articulación o de esa extremidad con la que él me ataca. Cualquier bloque puede tener intención de ataque también. Como veis, ya tenemos otra definición de tipo de bloque. Bien, ahí tenéis estas clasificaciones que os pueden ser muy útiles para poder entrenar adecuadamente los bloqueos. Gracias. 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 Gracias.